Presenta WowMX.TV Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y que creen, vean mi cara de felicidad porque estoy muy contento y estoy muy contento porque fíjense que durante muchos años admiré a la persona de la que vamos a hablar hoy de alguna manera indirecta y pues que les puedo decir, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, los, ya diría mexicanos, no, los latinos conocemos mucho de su obra hemos cantado con ella, hemos sufrido con ella y pues que les puedo decir, hemos externado miles de sentimientos sobrios y no sobrios pero lo cierto es que conocemos bien lo que hizo pero vamos a ir hoy un poquito más allá, vamos al hombre, vamos al creativo y vamos a platicar con su hijo con su hijo, a ver si por el nombre le suena José Alfredo Jiménez Medel ¿creen que conozcamos al papá? vamos a preguntarle, José Alfredo buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alejandro, pues qué bonita presentación y con mucho gusto de estar contigo y poder convivir con todo tu auditorio para platicar, pues uno de los temas favoritos en mi vida que es obviamente mi padre José Alfredo Jiménez fíjate que yo estoy yo soy ahorita estoy muy contento porque nada más de recordar que durante la primaria algo que me encantaba era poner debo decirlo en el canal 4 las películas mexicanas y escuchar ella quiso quedarse cuando mi triste ella o por la lejana montaña va cabalgando un jinete el famoso jinete y todas las demás canciones amanecí en tus brazos etcétera realmente era padre porque vivía la mexicanidad de alguna manera la expresión de esa de esa de esa cultura mexicana y obviamente en los rancheros pero conforme vas creciendo este te vas se va arraigando ese sentimiento y cuando tienes oportunidad de estar en el extranjero y escucharlas wow es padrísimo que te identifique ¿no? que llegues a sí claro que llegues a un taxi en Argentina y que de repente cuando dicen mexicano sí y te ponen una canción de José Alfredo y empiezas a cantarla o empiezan a cantarla porque se la saben es padrísimo o en cualquier otra parte del mundo en una reunión con amigos a nivel internacional que te pongan música de mariachi y ella quiso quedarse ¿no? es padrísimo y la verdad que padre que estás haciendo esto yo no sé si sea un homenaje o simplemente compartir un poco de las vivencias sin ser tan de alguna manera apantallador ¿no? fíjate que lo que dices es bien cierto a mí me no deja de sorprenderme que de repente amigos que están en el extranjero como tú bien lo dices de repente me mandan un video el otro día un amigo Luis me mandó estaba en Aruba y me mandó un video y me dice estoy aquí en un súper haz de cuenta que es como un tipo este Walmart o algo así de acá de Aruba y mira y me pone un mariachi ahí de seis integrantes cantando el reino en Aruba y amigos de España que me han mandado de Argentina como tú dices de muchos lugares que de repente me mandan un videíto un audio y es impresionante ¿no? tengo un video de la plaza de toros en Barcelona donde toda la plaza está cantando el rey que es como una tradición cantar esa canción en las corridas de toros Emanuel cuando tuve la oportunidad de platicar con él él me lo comentó es increíble que en la plaza toda la plaza toda la gente entona el rey en un momento dado en todas las corridas y eso pues la verdad pues claro que te llena de orgullo y creo que cuando viajas y oyes o ves algo de tu tierra de tu país pues claro que te entras a nostalgia y te da gusto que ya sea un producto una canción algún paisano que te encuentres por allá todo eso siempre como que es padre ¿no? como mexicano ¿no? y en el caso de mi papá pues su música llega a todos los países hispanoparlantes desde que él aparece en escena y que obviamente sus compañeros y que lo ayudaron a que su obra se difundiera gente como Pedro Infante Jorge Negrete Lola Beltrán Miguel Aceves Mejía Antonio Aguilar todos ellos contribuyeron a que la obra de mi papá se volviera internacional y se conociera en todo el mundo de habla hispana gracias a aquellos eran grandes estrellas grandes ídolos y que llevaba la música de mi padre a todos lados entonces hoy por hoy José Alfredo Jiménez pues tiene una presencia en todos los países hispanoparlantes con su música es impresionante cuando llevamos el show a Colombia a mí me sorprendió que el público no se cayó una sola canción todas las canciones se las sabían las coreaban y pues eso eso la verdad te llena de orgullo no fíjate yo te voy a compartir tres momentos muy padres que en los que tu papá sin pretenderlo me hizo feliz la primera cuando no faltaba un viaje en coche con mi mamá en que no cantáramos sus canciones íbamos manejando etcétera y siempre íbamos cantando cualquiera de él digo cualquiera caminos de Guanajuato etcétera yo creo que dependía mucho del estado en que estuviéramos del estado de la república entonces este era padrísimo segundo lugar que es precioso me tocó en un evento en Israel que estábamos despidiendo ya un curso que habíamos tomado y al final nos despedimos con el rey entonces era padrísimo porque entre la nostalgia de despedirte de tus compañeros y todo y escuchar una música mexicana dices wow impresionante y la tercera bueno hay muchas pero hay otra también muy especial porque con unos amigos australianos ellos platicando con ellos de repente sacan un tequila y me dicen oye cuál es la mejor música para acompañar el tequila y no faltó que pusieran música moderna etcétera y uno de ellos jamás me lo imaginé sacó una canción de tu papá y no era el rey era ella y empezaron no sé cómo pero a medio cantarla y dije no o sea repetirla escuchaban la letra y la cantaban y era brutal era increíble ese fenómeno global que alcanzaron sus canciones o a que han alcanzado y fíjate hay una cosa muy curiosa con la obra de José Alfredo Jiménez que no solamente ha traspasado los países las fronteras los idiomas también porque se han hecho traducciones de las letras de mi papá a diferentes idiomas y sobre todo las generaciones no es una música que se quedó encasillada en una época como le ha sucedido a otros autores la música de mi padre sigue sonando joven porque los intérpretes contemporáneos la siguen cantando mi papá cuando aparece en escena pues lo graban los de aquella época ya lo mencionamos Jorge, Pedro, Lola, Amalia, Lucha, Antonio, Miguel, etc. pero cuando mi padre se va de este mundo en el 73 ya empezaban grabaciones inclusive en otros géneros Rafael empieza a grabar su estilo graba dos temas muy importantes Corazón, Corazón y ¿cuál es el otro? Y no me amenaces luego Julio Iglesias también graba temas que ya no son intérpretes vernáculos y ahí como que se da cuenta que la obra de José Alfredo Jiménez puede traspasar también los géneros musicales que no necesariamente tiene que ser tocado en mariachi entonces de ahí se empiezan a desprender una serie de grabaciones y lo han hecho cumbia lo han hecho tropical lo han hecho pop lo han hecho electrónico o sea es increíble como de repente ves a Maluma en un concierto y canta el rey o el otro día en un programa Belinda se avienta una estrofa del rey también en un programa en España Antonio Banderas me mandaron un video que está en su casa en una fiesta y cantando el rey ahí con sus amigos entonces es la verdad es increíble la genialidad y la bendición que han tenido las canciones de papá para trascender generaciones países este y sobre todo los idiomas porque yo tengo versiones en catalán en holandés en portugués bueno el otro día me mandaron una versión del rey en un idioma de África que perdón la ignorancia no me acuerdo como se llama el idioma pero como la música trasciende a ese a ese grado y los años que tiene bueno déjame decirte que yo en qué idioma los he escuchado los escuché en catalán que realmente no es un idioma es una lengua en portugués distintos a los que tú me estás comentando en alemán y en inglés increíble si John Strait uno de los máximos exponentes del country grabó el rey en inglés este la verdad no deja de sorprendernos a la familia no deja de llenarnos de orgullo y y saber que hay tanto José Alfredista de corazón que si te voy a decir una cosa nos hemos dado cuenta en la familia que hay dos tipos de fans de mi papá los puristas como les llamamos que les gusta oír la música de mi papá cantada por él o la música de mi padre interpretada por un mariachi con un buen exponente pero también hay otra serie de José Alfredistas que les gusta hablar de mi papá pero quieren oír a sus artistas de moda entonces a mi papá pues lo ha grabado moderno ha grabado Panteón Rococó el Tri este Luis Miguel Cristian Castro una serie de Enrique Búmburi por decirte algunos este acabo de ir ahorita al concierto de Diego y Sigala y se aventó tres rolas de mi papá inclusive cerró con el rey este entonces sigue siendo un referente y un presente José Alfredo Jiménez porque los los intérpretes contemporáneos lo siguen cantando que son los juglares realmente para mí los intérpretes son los juglares que tienen esa encomienda de la música que vale la pena seguirla transmitiendo a las nuevas generaciones porque si es importante que que las obras sigan sonando en los artistas contemporáneos y pues para nosotros digo ver a los tigres del norte cantar las canciones de mi papá las bandas o sea ni se diga hay un disco muy particular de mi papá con la banda El Recodo que en su época fue muy criticado porque en los 60 realmente la banda no era ni el movimiento tan fuerte tan importante como lo es hoy en día y mi papá se quita el traje de charro se pone una guayabera un sobrero de palma y al lado de su gran amigo Don Cruz Lizárraga que le pidió primero la oportunidad de que si podía grabar unos temas mi papá le dijo graba lo que tú quieras y luego Don Cruz le dijo oye José Alfredo no me cantarías una canción en el disco para darle empuje de decir oye una canción con José Alfredo con la banda y mi papá le dijo pues ahí si no te grabo todo el disco o no te grabo nada fue una alegría muy grande para los dos porque eran grandes amigos hacen el disco y me acuerdo que en la casa lo criticaba mucho mi papá como grabaste eso sus amigos la familia no les gustaba la banda y mi papá llegó un momento que les dijo miren yo no sé qué va a pasar con el resto de mis discos pero yo les puedo firmar donde quiera que yo me voy a morir y este disco se va a vender se va a seguir vendiendo y hoy por hoy uno de los discos más vendidos en la discografía mi papá es José Alfredo Jiménez con la banda El Recodo era un visionario él sabía lo que estaba haciendo a tal grado que post-morte se hicieron dos producciones discográficas más con banda utilizando la voz de mi padre con los arreglos de banda y Ester y esa es pues la calidad de lo que de lo que él hacía y la seguridad de lo que él tenía No, está excelente Ahora, perdóname nada más me pregunto la carrera activa realmente de tu papá fue del 38 al 73 No, mira él hay un disco su último disco que se llama Gracias hay una canción muy emotiva que es con la que él agradece lo grave en el 72 ese disco a propósito de sus 25 años de carrera y él ahí lo dice él da como como arranque oficial 1947 y hasta 1973 fueron 26 años de carrera aunque debo decirte que él empieza a escribir desde niño hay una entrevista donde le preguntan que cuál fue su primer canción y a qué edad la había escrito y él respondió el jinete a los 7 años entonces ella hay ese ese rollo de escribir desde muy niño y me contaba Miquela Concha la hermana de mi papá que mi papá era muy bromista y de repente agarraba las las canciones de cricrín y las parodiaba de niño para darle carrilla y a sus amiguitos y eso y este pero ella traía esa cuestión de escribir entonces imagínate desde los 7 años estar estar componiendo pues la verdad suena increíble sí sí porque fíjate que aquí curiosamente en el en la centro de información que son las redes sociales estoy encontrando que él arranca aunque hablan de una presentación en el 37 38 entonces quizá él ya lo ve más posteriormente más en forma ya cuando quizá debutó en los medios o en lugares más públicos lo que pasa es que en el 38 él tenía 12 años porque él nació en 1926 para el 38 estábamos hablando de 12 años y yo realmente no tengo ningún registro de a esa edad haya participado en algún tipo de evento artístico posiblemente ya a los 16 17 años era mesero en un restaurante de la colonia de Santa María La Rivera La Sirena y ahí se acompañaba con un trío que era un trío de cuatro más bien y porque mi papá nunca aprendió a tocar ningún instrumento nunca tuvo una formación musical entonces ahí lo acompañaban y obviamente cantaban canciones de la época y algunas que mi papá iba escribiendo pero él él oficialmente él dice gracias por haberme aguantado desde 1947 hasta 1973 bueno entonces no lo consideramos así claro lo importante es que vimos vimos el nacimiento de un de una gran figura y sobre todo de un gran hombre porque siempre fue generoso curiosamente de lo que hemos visto en la mayoría de las redes sociales y en los artículos que ahí se mencionan es que hablan de un hombre muy espléndido nada limitado con sus producciones sino que era muy generoso como tú lo estás señalando otra de las cosas ¿qué grande de México no ha cantado a José Alfredo? no mira a mí yo creo que son pocos los nombres que se nos escaparían lo que sucede es que no puedes recurrir al repertorio de la música mexicana y hacer a un lado autores como José o como por decirte algo no puedes hacer a un lado a Tomás Méndez a Cuco Sánchez a Martín Urieta grandes exponentes a Federico Méndez pero lo que sí el volumen de éxitos y de canciones sí hay una gran diferencia entre mi papá y otros grandes autores ¿no? digo mi papá fue un autor muy prolífico que tiene 240 canciones de las cuales 197, 98 son éxitos el problema que yo tengo en el espectáculo no es qué canción toco más bien cuál no voy a tocar cuál voy a dejar de tocar porque al final del show no falta alguien que me reclama eso oye ¿por qué no cantaron esta? ¿por qué no cantaron aquella otra? lo que pasa es que es imposible cantarte en un show de dos horas ponerte todos los éxitos de mi padre ¿no? realmente es muy complicado hace unos años sacamos una colección de disco que se llamó Las 100 clásicas de José Alfredo Jiménez una compilación de 100 canciones de mi papá y créeme lo que se quedaron más fuera porque decíamos estas las conoce toda la gente te pueden gustar o no gustar unas más otras menos pero de que las conocen las conocen y créeme lo que la lista sobrepasaba las 100 nada más que se decidió en la compañía disquera que la colección se llamara así Las 100 clásicas de José Alfredo y créeme lo que la gente ese disco se lo pelea se sigue editando y es sorprendente o sea que tú tengas 100 canciones que todo el mundo conozca es guau o sea es increíble ¿no? claro ahora otra cosa que también me llama mucho la atención y ahorita lo estamos viendo tu papá curiosamente ha sido interpretado no solo en versión ranchera sino en baladas y en otros géneros ¿cuál ha sido el género más raro que te ha tocado escuchar? electrónico hay una versión hay una versión de Si nos dejan con la Instituto Mexicano del Sonido así se llama los que lo interpretan y es una versión electrónica de Si nos dejan hay un disco en bachata hay otro exponente este ay déjame acordar el nombre que grabó un disco que se llamó Voz Alfredo o sea las canciones de mi papá a ritmo de Gossanova que otra el Country que hizo John Strait que también es muy bueno la versión catalán de Si nos deja que también me gusta mucho una versión en portugués de Rey realmente es sorprendente y alguna vez te voy a decir una cosa cuando sacamos un disco que mi papá cumplía 30 años de haber fallecido hicimos un disco rockero donde participamos Enrique Búmuri Maná El Tri Julieta Venegas Panteón Rococó Ferruco y créeme lo que cuando hicimos la conferencia de prensa no faltó el compañero de la prensa que dijera cómo es posible que quieran eso su papá se debe estar revolcando en la tumba y seguramente por ganarse unos pesos de regalías y sabes cuál fue la respuesta de nosotros no lo permitimos nosotros mi papá así lo dejó establecido cómo dónde dijo tu padre le digo hay una canción de mi papá que se llama El Hijo del Pueblo y ahí claramente él dice yo compongo mis canciones para que el pueblo me las cante y el pueblo es el rockero el tropicard el rapero el que tú quieras o sea mi papá nunca dijo no quiero que lo graben en otro quiero ni nada un día llegó a la casa mi papá con un disco de esos pequeñitos tú te acordarás porque somos contemporáneos de esos de 45 revoluciones claro y que los tocabas en un aparato que parecía como un ataúd que lo abrías para poner ahí el disco y le dice a mi mamá gato gato así se decían cariñosamente mi papá mi mamá Mari Medea este viene a oír quién me acaba de grabar entonces pone el disco mi papá y se empieza a escuchar la introducción del rey y de repente la voz que suena era la voz de Topollillo ¿te acuerdas esa marioneta que salía en la televisión? claro a la camita ese exactamente y volteaba a mi papá emocionado y le decía a mi mamá Topollillo está cantando mi canción Topollillo me grabó él estaba emocionado y contento no estaba ofendido ni enojado ni nada porque además mi papá era fan de Topollillo si lo veía entonces o sea si algo le daba gusto a mi papá es que le grabaran sus canciones y te digo la una de las pruebas más grandes es haber hecho ese disco con banda en una época donde la banda realmente tenía muy mala no que fuera fama simplemente era un movimiento que no se escuchaba y no sonaba tanto por eso le dicen a la banda el recuerdo la madre de todas las bandas porque es de las primeras como en su momento el mariachi Vargas entonces el que mi papá haya hecho esto te habla de que él tenía una apertura de que tú quieres cantar algo mío cántalo como quieras como te lasca y digo lo único que nosotros siempre si peleamos a los intérpretes o les señalamos es respetar el derecho moral de que no le muevan una sola letra una sola coma en una ocasión no hace mucho un grupo de unas chicas que digo no te voy a mencionar el nombre sacaron la versión de que te vaya bonito y le cambiaron la letra en varias estrofas entonces yo hablé con ellas respetando le dije mira bájalo no queremos proceder legalmente contigo no pero es que es un homenaje bueno si quieres hacer un homenaje cantalo como le escribió mi papá si no te gusta como le escribió mi papá pues haz tu canción y graba lo que tú quieras pero o sea la verdad eso es lo único que siempre pedimos que los intérpretes no le muevan una sola coma a las canciones de mi papá y ese es un derecho moral que tenemos nosotros en alguna ocasión cuando había un programa muy famoso donde para odiar vacaciones nos pidieron una autorización por única vez para un solo programa etcétera y les dimos la licencia pero nunca realmente nunca permitimos que porque creo que lo contundente de mi padre son sus letras y te digo una cosa tienes toda la razón o sea cuando escuchas cuando lees las letras entiendes que perfectamente o sea por sí solas valen la pena cuando la juntas con la melodía dices no esto es una obra insólita increíble y ahí te voy a decir una cosa ahí se conjugaron dos grandes monstruos dos talentos enormes mi papá como como compositor y letrista porque mi papá creaba la música y la gente me dice pero como si no tocaba ni guitarra ni bueno el hecho de que tú no sepas leer ni escribir eso no te impide que tú en tu mente puedas crear una novela vienes con alguien que sepa leer y escribir y le dictas y te la escribe mi papá en su mente hacía la letra y hacía la música y llegaba con Rubén Fuentes un monstruo de la música mexicana y le cantaba capela entonces Rubén agarraba el cuaderno pautado y el piano y escribía la melodía que mi papá le estaba cantando y luego ya le hacía el arreglo magistral y ya grababan entonces se conjuntaron esos dos genios porque realmente Rubén para mí es uno de los compositores arreglistas directores artísticos más grandes que ha dado nuestro país y que recientemente pues desgraciadamente falleció el mes de febrero y este pero fue una persona maravillosa en la vida de mi padre que la mucha gente no conoce realmente el peso de Rubén Fuentes porque siempre le gustó trabajar tras bambalinas pero yo le digo a la gente cuando medio saben oye que Rubén trabajó con tu papá les digo no mi papá tuvo la suerte de trabajar con Rubén Fuentes que él trabajó con todas las estrellas Rubén trabajó con Pedro Jorge Amalia Lucha y con Luis Miguel con Julio Iglesias con Pedro Vargas con Manzanero con Fernando de la Mora con Vicky Carr con Paul Anca o sea la lista es interminable no podríamos un programa dedicado a Rubén y no no nos alcanza el tiempo entonces se conjugan esos dos genios y también hay que reconocer que Rubén revoluciona el sonido del mariachi porque el sonido del mariachi como lo conocemos hoy en día es creación de Rubén Fuentes y las letras de mi papá que también llegaron a romper los paradigmas y los cánones establecidos porque la música vernácula era el ranchito el pueblo este y el machito si te vas te mato y si te quedas también y los hombres no lloran y el que manda ese nombre y mi papá se atreve a decir por primera vez me cansé de rogarle se atreve a decir amanecí en tus brazos y desperté llorando y decir aquel mariachi y aquel tequila me hicieron llorar entonces en una época donde los hombres no lloran los hombres no ruegan los hombres no se doblan ante una mujer y mi papá decía te adoré te perdí ya ni modo o sea que te vaya bonito entonces eso creo que es lo que es lo más contundente de que mi papá empieza a hablar de temas que eran reales de los hombres de su época pero que no se decían que no se mencionaban y cuando cuando los hombres empiezan a encontrar a un exponente que si se atreve a tocar esos temas y a decirlo como son pues inmediatamente sus canciones empiezan a catapultar como éxitos en todo el país y en el extranjero oye una preguntota digo sé que es difícil digo sobre todo para un genio de la música pero él tenía alguna canción favorita porque en alguna ocasión recuerdo válgase la redundancia que hablaba de cuál era la canción que más le gustaba a él o cuál es la que le tenía mayores recuerdos creo que era un programa te estoy hablando de los setentas setenta y ocho setenta y nueve y bueno ya había fallecido él pero creo que estaban entrevistando a Paco Malgesto o sea y él platicaba de la anécdota de que lo que significaba este no vale nada cuatro camino de Guanajuato camino de Guanajuato lo que significaba caminos de Guanajuato para él máxime que era el guanajuatense entonces digo pero por eso era lo que había comentado este conductor pero tú este sabes de alguna canción que haya sido la máxima la más más querida de él bueno yo te voy a decir una cosa la última entrevista que le hacen a mi papá se la hacen en la clínica Londres donde finalmente fallece y se la hizo Abraham Zabludowsky hijo del Jacob Zabludowsky toda una leyenda en los medios de comunicación en los noticieros Abraham estaba haciendo sus pininos como se dice ¿no? y él le preguntaba a mi papá al verlo enfermo en el hospital que si tenía algún tipo de seguro de vida ahorros o algo si ya no podía regresar a los escenarios y seguir trabajando ¿cómo le iba a hacer para seguir adelante? mi papá contestó una cosa muy curiosa él dijo mis canciones me tienen que sacar adelante mis canciones me han hecho sufrir mucho él era un autor vivencial sería muy difícil decirte mira creo que esta era la canción favorita de mi papá yo creo que sin duda todas de alguna manera representaban algo importante para él porque como le decía había sido una catarsis para él crear muchas canciones y Camino de Guanajuato tiene una historia muy particular porque mi papá en aquel entonces ya le había escrito canciones a Jalisco a Toluca a Mazatlán a este a Zapopan y mi tío Nacho le reclamaba hermano de él y le decía que como era posible le hubiera escrito otras tierras y que a su pueblo a su tierra nunca le hubiera hecho una canción mi papá no se le había ocurrido nada en ese momento yo creo que mi papá también sentía como que una responsabilidad como que no es lo mismo echar un piropo a una tierra ajena que hacer una canción para tu tierra como que una responsabilidad muy grande desgraciadamente mi tío muere prematuramente a raíz de una pancreatitis en la ciudad de México él vive en la manca mi papá procuraba cada vez que tenía manera de darse un escapado aunque sea a orilla de la carretera pasar saludar a su hermano darse un abrazo y ponerse al corriente de las cosas muere mi tío y mi papá estaba trabajando cerca de México cuando él llega a la funera mi papá ve a su hermano prendido en la caja y lo primero que él dijo en ese momento cuando lo vio fue la vida no vale nada y esa misma noche mi papá escribió el corrido de Guanajuato se convirtió en un himno para lo que es Guanajuato y la primera grabación de mi padre si ustedes la buscan en YouTube la primera grabación de Camino de Guanajuato cuando él va a cantar la estrofa de No pases por Salamanca que ahí me hieren él dice esta va por ti mi hermano del alma o sea la canción la hizo por su hermano y yo creo que para él significaba algo muy importante y cuando la canción se convierte en un himno para Guanajuato y que hoy en día es una canción obligada en todos los partidos de León siempre cantan en el estadio Camino de Guanajuato cuando la cantas en cualquier parte del mundo la conocen esa canción Camino de Guanajuato yo creo que esas frases tan profundas de que la vida no vale nada como resumir en dos líneas comienza siempre llorando y así llorando se acaba y lo resumes y es verdad venimos a este mundo con lágrimas y nos vamos de este mundo con lágrimas o sea que impresionante poderlo decir en dos líneas algo tan grande entonces digo yo no me atrevía a decirte tal o cual canción siento que que todas fueron muy importantes para mí en lo personal creo que también la canción de gracias tiene un significado muy grande para mi padre porque fue una canción con la que él se despide de la gente le agradece a la gente el cariño el apoyo pero es un gracias porque ya me voy yo tuve la suerte de estar cuando la estrenó y siempre en domingo esa canción y la gente de pie lo aplaudió y la gente tenía lágrimas en los ojos que José Alfredo Jiménez se estaba despidiendo y eso fue en mayo de 73 última presentación y murió en noviembre de 73 imagínate oye perdóname pero ya que estamos hablando ahora sí que tanto y ni siquiera hemos entrado a tu obra perdóname que te lo diga pero qué difícil debe de ser para ti en resumir en hora y media dos horas dos horas y media tanto 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 talento y tanto sobre todo tanta creatividad de tu padre fíjate que fue un reto pero también te voy a decir una cosa este espectáculo nació hace poco más de 25 años sin que yo me diera cuenta y obviamente no era mi propósito yo por ser el hijo menor de José Alfredo Jiménez que como te decía Alejandro tenía 7 años cuando mi papá falleció yo quería conocer la parte humana de José Alfredo Jiménez por supuesto que la música las películas la parte artística como mucha gente yo la conocía yo crecí escuchando y viendo sus películas pero yo quería saber cómo había sido como persona como compañero como amigo como trabajador y ahí empecé a recorrer a las fuentes primeramente pues obviamente mis hermanos y hermanas mayores mi madre los amigos la familia he tenido la suerte de hablar con muchos artistas y tuve el cuidado de ir grabando todas esas conversaciones porque a veces necesitas volver a escuchar una conversación para que te caiga bien el 20 de lo que te están platicando de lo que te están diciendo y en este viaje pues tuve la oportunidad de hablar con gente como Julio Iglesias Facundo Cabral Pablo Manzanero Marco Antonio Muñiz Juan Gabriel Vicente Fernández y todos tenían algo especial que decir de mi padre la gente de repente me dice oye cómo te recibieron esas personas no es que no me recibieron a mí o sea creo yo y lo que más saco en conclusión de la personalidad de mi padre es que fue una persona que sembró cariño que sembró amistades y que y que la gente lo recuerda con ese con ese cariño valga la redundancia porque ninguno nunca nunca un artista de la época de mi padre se ha negado a darme una entrevista o un testimonio si mi papá hubiera sido una mala persona si hubiera sido déspota si hubiera sido una persona antipática o algo pues ni la llamada me hubieran recibido eso es un hecho la gente me recibe la llamada y me dan los testimonios porque mi papá dejó un grato recuerdo en ellos entonces resumir como tú bien dices en un espectáculo de dos horas una vida es complicado ¿no? pero pero también digo yo he aprendido a través de libros que he leído de películas que soy muy muy cinéfilo este te puedo encontrar una historia en dos minutos en una canción te puedo encontrar una historia en cuatrocientas páginas de un libro te puedo encontrar una historia en dos horas de una película ¿por qué no poder contar una historia de mi padre? dar un esbozo en un espectáculo de dos horas ¿no? yo tengo mucho material grabado desde luego que sería imposible compartirlo todo en un show con la gente pero lo que sí puedo es dar un gran esbozo y que la gente salga con una idea más clara de quién fue mi padre ¿no? pareciera muy sencillo el título así fue mi padre pero conlleva una gran responsabilidad cuando yo te digo así fue esto es porque tengo que demostrarte que así fue y una de las prioridades que yo me impuse cuando escribí el guión es no decirle una palabra al público que yo no pudiera demostrar entonces cada cosa que decimos en el show aquí está la foto aquí está el documento aquí está el testimonio y eso le da credibilidad porque incluso mi propio padre da testimonio con cosas inéditas que nunca antes habíamos compartido con la gente wow es que lo que me dice sabes que es verdaderamente ¿cómo te diría? halagador y yo me imagino tantas cosas o sea me imagino todo lo que puede llegar a pasar en un espectáculo que que ya tengo ganas de ir a ver la obra ahora me tienes que ir Alejandro yo te espero ahí el día 21 porque déjame decirte una cosa que esto es algo que se dio sin que yo me lo propusiera se dio una magia en el show Alejandro que yo te soy honesto te mentiría si yo te dijera yo sabía que esto iba a pasar al final hay un momento en el show Alejandro en que yo pongo a cada espectador frente al padre no al mío esto no lo hice para mi papá no es un homenaje no es un tributo a él esto yo lo hice para la gente para ti para el público entonces llega ese momento especial en el show donde tú vas a sentir la presencia de tu padre ahí contigo y eso lo vuelve un espectáculo muy emocional al grado que la gente te lo digo honestamente llora y me han dicho cosas tan increíbles ha habido gente que me ha dicho fue una catarsis para mí ver el show estábamos en el en Laredo, Texas al día siguiente del show en el mall haciendo unas compras y me paró un señor y me dice este José Alfredo es del show de ayer oiga deja tomarme una foto con usted si como no me dice sabe que fue lo primero que yo hice cuando salí de su show le hablé a mi papá para decirle perdóname imagínate que bonito que este espectáculo aparte de entretenerte de divertirte un par de horas deja algo te nutre un poquito el corazón o te remueve cosas tengo que a mí este señor que me dice que le habló a su papá para decirle que lo quería y para pedirle perdón o sea no sé qué problemas hayan tenido porque hayan pasado pero que el señor haya ido a ver el show y a través de la historia que les cantamos y les contamos le haya movido el corazón y ella ha tenido la humildad de tomar el teléfono y arreglar una situación porque todos sabemos que no tenemos el tiempo comprado Alejandro y mañana nos podemos ir y qué triste dejar esos clientes entonces a mí me llena de orgullo este show donde quiera que lo he llevado la gente sale con el corazón llenito de emoción y gustosos y con ganas de volverlo a ver sí y fíjate que ahorita estaba escuchando varias este ¿cómo se llama? viendo y escuchando algunas de las canciones por eso es que se escuchó la voz y te pregunto si a ti te iban a escoger un solo intérprete de las canciones de tu papá así perdóname que te lo diga te voy mujer y hombre para ser más sencillo ¿tú con cuál te quedarías por ser especial para ti? independiente no vas a decir mi papá no 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 además de tu papá o sea haz de cuenta que además digo obviamente a mí me gustan las canciones de mi papá en la voz de mi papá pero a mí es que hay versiones tan bonitas con algunos intérpretes por ejemplo a mí me encanta la versión de Un Mundo Raro con Julio Iglesias por ejemplo se me hace una versión hermosa me encanta la versión de Manuel de Amanecié en Tus Brazos uno de los discos más exitosos de Manuel de Íntimamente Manuel ahí le incluyó ese tema sí y mujeres fíjate que a mí me gusta mucho Lucero cómo canta qué bonito amor por ejemplo y se lo he dicho a Lucero qué hermoso cantas qué bonito amor me gusta mucho realmente cómo interpreta la música de mi padre y la cantante que está en mi show Muna Lozano que fue alumna de María de Lourdes y que realmente es una voz muy bonita en el espectáculo que conquista a la gente este quien más te puede decir Lucha Villa digo definitivamente pues fue una de las grandes intérpretes de mi padre fíjate que ahí hay también una casualidad o curiosidad Alejandro de que no importa quién las cante siempre hay gente que les gusta cualquier tipo de versión de la música de mi papá si hay preferencias de que a mí me gusta más Alejandro o Vicente o María de Lourdes o Estela Núñez o La Señora Cuevas pero todos siempre conservamos a alguien que nos gusta yo sí te diría que por ejemplo en el último último orden yo podría Sabela Vargas la verdad si no no me gusta como interpreta para nada pero normalmente me gustan todas las versiones de mi papá bueno así ya con la confianza te voy a decir a mí hay una canción que no me gusta bueno me gusta la canción pero no la interpretación la que hizo Maná del Rey hijo no 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 a mí no me gusta pero también son percepciones y es sensibilidad tienes toda la razón ahora fíjate yo también hace poco fui a bueno poco es relativamente a inicios de la pandemia me tocó estar en Garibaldi por un evento que se iba a hacer ahí y este como no tenían toda la incertidumbre etcétera me platicaban los mariachis que yo creo que ellos me decían de broma es que yo creo que el 30 o 40% de nuestros honorarios se los deberíamos de pagar a José Alfredo Jiménez y yo le decía ¿por qué? pues que de 12 canciones son 6 o 7 de él o sea mínimo cantamos 3 de él y máximo podemos llegar a ser a las 12 pero realmente el promedio son 6 canciones de él de las 12 lo que dices es muy cierto yo te decía llego con mi esposa a un restaurante y están tocando músicos ay pídete una de tu papá ahorita la tocan y de verdad no pasa mucho en que sin necesidad de pedirla escuches algo de mi papá eso también a mí me ha permitido que he podido colaborar bueno he podido colaborar con nuestro espectáculo mariachis en Estados Unidos en Colombia porque prácticamente la música de mi papá la tocan todos los mariachis del mundo o sea no hay problema si creamos algunas secuencias musicales especiales para el espectáculo porque si tenemos algunas cosas diferentes que la gente va a escuchar en el show que gira en torno a la música de mi papá pero realmente nunca he batallado con un mariachi y decirle mira este es el repertorio estos son los tonos así y así y aquí entre y aquí sin problemas porque prácticamente todas las canciones las dominan o sea no hay problema entonces es muy cierto lo que comentas Alejandro si ahora te pregunto ya dentro de todo esto ya estamos viendo que es el 21 y todo perfecto etcétera pero ya en corto aprovechando que estamos tú y yo y nadie nos está viendo ni escuchando te pregunto que te complace más en estos momentos el hacer la obra saber la calidad de padre que tuviste proyectar tu infancia o recuerdos o recuerdos de él o vinculados con él a través de la obra o la respuesta favorable que vas a tener con la gente que te motiva más lo que más me motiva es el cariño que la gente le sigue teniendo a mi padre y que de alguna manera me toca de rebote ese cariño o la admiración que le tiene a mi papá pero lo que más me motiva esto porque también te lo voy a decir Alejandro como estamos hablando yo realmente tengo una actividad profesional muy aparte del medio del espectáculo donde yo me dedico al comercio internacional y esto es algo que hago por amor a la obra de mi padre por cooperar con un granito de arena en seguir impulsando su obra su legado por supuesto que me complace generar fuentes de trabajo los teatros el mariachi los cantantes bueno inclusive la persona que te ayuda fuera de los teatros acomodar tu coche el que tiene un puestecito de dulces o de souvenirs afuera del teatro poder generar esos empleos la verdad a mi me satisface mucho contribuir un poco con la economía pero realmente no es no es mi actividad preponderante ni mucho menos yo como le digo a la gente hacer teatro en México no es nada fácil hay una serie de factores y de costos y etcétera y ahorita después de la pandemia y todo es complicado pero si me da satisfacción poder generar esa fuente de empleos y y cuando ves al final la respuesta de la gente y los comentarios eso es lo que a mi más me llena y es lo que me quedo eso es lo que me quedo yo otro de los comentarios y agradezco a la gente de producción que no me está haciendo favor de de mandar esto me dicen sabes México no puede ser entendido en su dimensión sin la música de tu padre y tienen toda la razón me decía Facundo Cabral en el mundo cuando se habla de la música mexicana casi casi se dice directamente José Alfredo Jiménez y me remata diciendo yo nunca había conocido un autor que hablara por mí es increíble pero todo lo que escribió tu padre pareciera que lo escribió para mí eso es increíble la verdad el comentario así ojulo iglesias imagínate decirme para mí sin lugar a dudas el compositor más importante de la lengua española de si lo pasado es tu padre no me dijo allá en América o el mexicano él en su opinión y muy válido y muy correcto muy ubicado para mí el mejor compositor de la lengua española es tu papá wow o sea que le ha dado la vuelta al mundo que se ha parado en cualquier escenario y que y que le merezca su opinión ahora en mi padre por supuesto que me llena de orgullo y en el show la gente escucha todos esos testimonios por eso te decía yo que la investigación que hice de más de 25 años encontré cosas tan increíbles que no me las puedo guardar no me las puedo quedar porque además José Floreo Jiménez no le pertenece a la familia a los hijos le pertenece al mundo le pertenece a la gente entonces imagínate si yo no tuviera estos testimonios amados Alejandro no me atrevería ni a repetirlo porque suenan como que tú no como que no 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 para esos tacos pero yo te digo no no lo dije yo escucha a Julio escucha a Tania escucha a Rafael escucha a Manuel es la opinión de ellos es lo que ellos perciben y lo que sienten y lo bonito es eso porque al final del día yo que te puedo decir de mi padre tú que me puedo decir de tus padres lo bonito es cuando un tercero viene y te dice no Alejandro yo conocí a tu padre y tu padre esto tu mamá aquello eso es lo que tiene más credibilidad gente que no tiene un interés ni moral ni económico de platicarte simplemente decirte lo que fue y eso es lo que mostramos en el espectro excelente oye en favor invita a la gente a que vaya a ver esta puesta en escena muchas gracias mira los invitamos amigos este sábado 21 de mayo en punto de las 9 de la noche vamos a dar la tercera llamada en el Cantoral un lugar muy bonito al sur de la ciudad de México los boletos están a la venta en taquilla en Ticketmaster vamos a tener una degustación de mezcal embajador patrocinador oficial así es que lleguen temprano las puertas del teatro se abren a las 8 de la noche pero desde que ustedes den un paso en el lobby ya van a empezar a vivir el ambiente José Alfrediano como le llamamos nosotros y involúquense y van a ver esta gran experiencia donde se van a reír van a cantar se van a sorprender pero sobre todo se van a emocionar y me decías tú un poquito antes de que empezáramos a grabar Alejandro que si mi padre y don Vicente se habían conocido claro que se conocieron no fue el encuentro más afortunado de la vida porque déjame decirte una cosa cuando yo tuve la oportunidad de hablar con don Vicente Fernández platicamos de muchas cosas y un momento que dije don Vicente yo quisiera tener un testimonio de usted para el show y Vicente me volteó a ver muy fijamente y me dijo tú sabes que yo a tu padre no le caía bien sí don Vicente yo lo sé y aún así quieres que hable en tu show le digo sí porque el show se llama así fue mi padre cuéntame lo que fue entonces fíjate que ahorita en estos momentos la gente va a poder ver en la serie que está ahorita bueno que se estrena la segunda temporada el próximo lunes donde tengo la participación y hago el papel de mi papá van a poder ver en escena en dramatizado o actuado lo que fue la vida entre mi padre y Vicente Fernández pero en el show van a poder ver a Vicente Fernández contándonos lo que fue el encuentro en la vida con mi papá y creo que eso es muy bonito el tener ese testimonio y lo que te decía así fue mi papá o sea ni modo de decir a Vicente hable bien diga que eran bien cuates no dígame lo que fue y así cada uno de los artistas que participan en el show a través de su testimonio son auténticos simplemente lo que les tocó vivir y que la gente saque sus acciones esa es la temática del show y es lo que van a ver este sábado 21 de mayo en el Cantoral excelente finalmente José Alfredo la última pregunta que voy a hacer el día de hoy en tus propias palabras ¿quién eres? ¿yo? sí, claro vamos soy una persona que admiro mucho a la familia me gusta resaltar los valores humanos trato de ser una buena persona en las medidas humanas de mis posibilidades y y soy un apasionado de la obra de mi padre creo que es como me defino y ser amigo yo no voy a hacer dinero en este mundo yo vine a ser amigos en este mundo excelente 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 oye tu papá era de mezcal o de tequila fíjate que ni de uno ni de otro a mi papá lo que le gustaba era el whisky y su de aquel entonces era el all par y o lo acompañaba con ginger ale o con coca cola o con agua o con tehuacán era lo que le gustaba pero ni el tequila ni el mezcal o sea que hemos vivido engañados no sabes que es lo que pasa que bueno el tequila de aquella época de mi papá no era lo que es el tequila hoy en día en aquel tiempo el que más la rifaba era el salsa imagínate entonces este realmente no no le agradaba mucho esas bebidas pero por supuesto que si le hacían canciones mexicanas y sobre todo las tropicalizaba hay una canción que se llama El Corredo de Chihuahua y ahí dice tierra bendita bañada de sol tierra que huele a sotol que es la bebida tradicional de Chihuahua cuando hace una canción para Toluca dice que me quiero emborrachar que me traigan unas bebidas con mosquito y con pulque no con tequila ni mezcal que son las bebidas tradicionales de allá obviamente habla de Jalisco pues traigan un tequila entonces era la forma que mi papá tropicalizaba sus letras pero su gusto de él era el whisky claro si llegaba una fiesta y no había masquerrón o brandy o un tequila pues me lo he hecho como cualquier gente no discriminaba era el whisky perdón no discriminaba era un hombre sensible no 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 pero así somos todos llegas a un lugar y si no hay tu marca favorita de lo que sea refresco o bebida pues toman lo que te ofrecen lo que hay pero si puedes elegir pues cada quien elige lo que le gusta claro que sí hermano te mando un abrazo el mayor de los éxitos y seguramente nos vas a hacer favor a muchas personas de volvernos más orgullosos todavía de la mexicanidad a través de estas expresiones artísticas que vamos a tener en tu obra claro que sí Alejandro muchas gracias por la entrevista muchas gracias a tu auditorio que Dios te bendiga y nos vemos el sábado 21 de mayo en el Cantoral así fue mi padre excelente y gracias a ustedes que nos están viendo esto ha sido en tus propias palabras hasta la próxima wow 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 Gracias por ver el video.